Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por una de Pep Guardiola. El FC Barcelona sigue trabajando en su equipo de cara a la próxima temporada. Los azulgranas son conscientes de la importancia de reforzar ciertas posiciones en el campo en orden de recuperar la competitividad en los grandes escenarios durante los próximos años. Por esta razón, desde las oficinas del Camp Nou, han buscado algunas piezas claves que consideran que pueden fortalecer el esquema de Xavi Hernández y darle más profundidad a una plantilla carente de recambios en algunas demarcaciones. Sin embargo, el mediocampo del conjunto catalán no se verá tan afectado en esta revolución. La medular barcelonista ha sido una de las principales armas de la entidad a través de los años y, hoy en día, está liderada por el mismo Busquets y la joven promesa del Barça y el fútbol español, Pedri, que ha sabido manejar los hilos desde su lugar cuando el conjunto lo necesita. En esta zona, los barcelonistas cuentan con diversos activos de garantías que le ofrecen distintas alternativas a su técnico, por lo que no esperan muchos movimientos. No obstante, el más que posible traspaso de Frenkie de Jong al Manchester United cambiaría los planes del Camp Barça. La salida del neerlandés dejaría un hueco muy difícil de rellenar en la escuadra delegarense, por lo que éste querría sustituirlo con otro nombre de primer nivel y el escogido no sería otro que Bernardo Silva. El portugués del Manchester City es una de las figuras de los Sky Blues y acaba de completar una de sus mejores campañas como jugador de los mancunianos, lo que ha despertado el interés de los culés. Pese a esto, su fichaje por los catalanes no será sencillo. En primer lugar, su contratación está sujeta a venta de De Jong, ya que sin ese ingreso los blaugranas no podrían acometer la operación. Asimismo, su condición de figura dentro de la plantilla de Pé Guardiola hace que los citizens no quieran dependerse de él, aunque la situación podría dar un giro, y es que en la presentación del partido benéfico entre el Barça y el Manchester City contra la ELA, Guardiola ha admitido que no quiere tener jugadores que no quieran estar en mi equipo y el mercado no sé qué dirá. Esto le abre una ventana al Barça, quienes confían en el deseo del centrocampista de vestir la camiseta azulgrana para poder lograr su incorporación si las circunstancias están dadas. No obstante, el entrenador de San Pedro también manifestó que a día de hoy, creo que Bernardo seguirá con nosotros, por lo que ninguna opción está descartada. El tiempo sería quien dicte sentencia, pero lo único cierto es que Silva pisará el Camp Nou el próximo 24 de agosto, y en la ciudad con Dal esperan que lo haga como local. Por tanto, este es el mensaje que ha dejado el de San Pedro. Podría dejar salir a Bernardo Silva si realmente no quiere seguir en el City. Vamos ahora a hablar de otro mensaje que ha dejado el mismo Guardiola, en este caso sobre Xavier Hernández, que recordemos, estuvo a sus órdenes en el Barcelona y fueron incluso compañeros en la etapa de jugador de los dos protagonistas. La cita que tuvieron Barcelona y Manchester City este lunes para presentar el amistoso contra el ELA de la mano de Juan Carlos Bonsué dio para mucho especialmente para los aficionados culés más nostálgicos. Pez Guardiola y Joan Laporta demostraron que siguen teniendo buen feeling. Posteriormente en el turno de preguntas, el técnico del City tuvo tiempo de responder sobre Xavi, al que entrenó y actuó al dueño del banquillo azulgrana. Xavi y yo nos conocemos desde hace mucho. Ha sido compañero y luego lo dirigí. Siempre le agradeceré lo que me ayudó en el campo, dijo Guardiola sobre el 6, con el que marcó la etapa más gloriosa del Barcelona. Además, Guardiola subrayó que la carrera de Xavi habla por sí sola y le deseó muchos éxitos. El club tiene la capacidad de volver donde estaba. Me alegro de que nos volvamos a encontrar, concluyó. Laporta también tomó la palabra y al hablar sobre ese encuentro, afirmó que no será un partido amistoso. Mira, como le he leído el pensamiento al puñetero, dijo entre risas el presidente azulgrana refiriéndose a un Guardiola que le daba la razón con la cabeza. De amistoso, nada de nada. Ya ganamos 0-4 en Real Madrid y ahora queremos ganar al campeón de la Premier League. Será uno de los mayores espectáculos futbolísticos que se puedan ver hoy en día. San Juan Laporta. Por tanto, estas son las palabras de Pep Guardiola sobre Xavi Hernández.